Pero tú no me lastigas, es que no hay nada Pero tú no me lastigas, es que no hay nada Pero tú no me lastigas, es que no hay nada Y ya no sé qué hacer, para qué se escérense Es que al parar el sol, para no ser tu amanecer Para arreglar con ingresos, prender a las frases O bajar la luz a tus querés Yo sé que no es la mi intención Y me gana de mis mañanas, me canta para cantar a tus dedos, quiero que no te falte nada. Y me gana de mis mañanas, me gana de mis mañanas, me canta para cantar a tus dedos, quiero que no te falte nada. Y me gana de mis mañanas, me canta para cantar a tus dedos, quiero que no te falte nada.